Integrante de Feministas Mexicanas contra Mientres de Alquiler. Los Mientres de Alquiler son una práctica que vulnera los derechos humanos de las mujeres. No es cierto que defenderlos sea feminista. Los Mientres de Alquiler son una práctica en la que empresas que buscan hacer negocio a costa de los deseos legítimos de ser padres de parejas que por alguna razón no pueden tenerlos y a costa de mujeres empobrecidas que rentan su útero, convencidas de que así van a hacerles el sueño realidad a otras personas o a través de dinero, desde luego, porque se buscan mujeres en situación desesperada. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a un empleo digno a las mujeres. Los Mientres de Alquiler no son la respuesta. Los Mientres de Alquiler son una forma de explotación reproductiva y como feministas nos oponemos firmemente a ellos.